Hola, soy Bruces y esto es Hurricane para nuestra sesión en Border Sky Records. Gracias por ver el video. 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 Gracias. You're a hurricane. 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 Y lo siento, y lo siento Y lo siento, y lo siento Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Hola, yo soy Bruce y esta es nuestra sesión para Born in Sky Records. Esto es Noches. Hoy pasa más lento el reloj Que abraza la muerte entre tus dedos Hoy fuimos silencio, pero yo te escucho Hoy toca más lenta mi canción Me oculto entre versos repetidos Hoy fuimos silencio, pero yo te escucho Porque callo tanto Me falla la comunicación Y siempre voy bailando sola Vas en busca de adicción Bendicando la atención Y yo siempre voy bailando sola Y yo siempre voy bailando contra mi opinión Ven Egy Y yo siempre voy bailando Información Y yo siempre voy bailando dolor Y yo siempre voy bailando No sé qué va a pasar Dime si volverás Que ya no hay marcha atrás Actuamos en espiral No sé qué va a pasar Y dime si volverás Que ya no hay marcha atrás Actuamos en espiral Porque callo tanto Me falla la comunicación Y siempre fui bailando sola Más en busca de adicción Bendicando la atención Y yo siempre fui bailando sola Con noches como hoy No sé si volverás No, 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 no No, 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 no Hola, yo soy Bruces y esto es Soledad Mía para nuestra edición en Border Sky Records A veces siento que la vida me acuchilla por la espalda A veces siento que no hay forma de escaparse a mi soledad Que para escribir la balada me resulta más sencilla No son más de las doce, ya mezclado jean, tabaco y otro cigarillo Con mi melancolía pa' ti Que en esta noche fría, que sí Esta es Soledad Mía Fuego en la habitación Soledad Mía Soledad Mía Voy llegando de la calle y me pongo a stackear tu IG Oh, na, na, na Y censuré los pensamientos que me causan todo un río Oh, na, na, na Hago el amor conmigo misma Me he convertido en Mona Lisa Pele que sea una grosería Pero hoy no fui a la misa Oh, na, na, na Amén Con mi melancolía pa' ti En esta noche fría, que sí Que sí Esta es Soledad Mía Fuego en la habitación Soledad Mía Soledad Mía Ay, qué bonita soledad, soledad 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 Soledad, soledad Con mi melancolía pa' ti En esta noche fría, que sí Esta es Soledad Mía Fuego en la habitación Fuego en la habitación Con mi melancolía pa' ti En esta noche fría, que sí Esta es Soledad Mía Fuego en la habitación Soledad Mía 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 Gracias.